Salvemos las bolsas. La vida de las bolsas está llena de acción y aventuras. Durante años han servido a la humanidad para llevar lo que sea. Conservar alimentos, organizar tu basura y también guardar bolsas dentro de otras bolsas. Pero ahora están en grave peligro, porque las bolsas no están llegando a su destino correcto. Después de usarlas una vez, la gente no sabe qué hacer con ellas. Me tratan como basura, yo no soy desechable. De esta forma podríamos terminar con el planeta hecho bolsa. Pero afortunadamente este problema tiene una solución, el reciclaje. Ya que todas las bolsas son 100% reciclables y pueden convertirse en miles de otros productos de plástico. Todo esto es posible porque las bolsas son un recurso y no un desecho. Chile tiene la capacidad para reciclar las más de 7 millones de bolsas que se usan cada día. Si compactáramos todas esas bolsas en un año, llenaríamos 78 piscinas olímpicas de reciclaje. Por eso únete a esta campaña para salvar a las bolsas. Y cuando veas una bolsa en peligro, recíclala dejándola en el lugar correcto. Infórmate más en www.yoreciclo.cl